Bueno, bienvenidos a este webinar de Fundamentos de GCP, Infraestructura Principal. Vamos a revisar cuáles son los primeros pasos con Google Cloud Platform. Vamos a cubrir una agenda bastante sencilla, la jerarquía de recursos de Google Cloud. Vamos a ver lo que es IAM o Identity Access Management, cómo gestionamos identidades y el acceso a la plataforma de Google. Vamos a revisar también Cloud Identity. Y, por último, un poco cómo es la interacción con Google Cloud y la plataforma de Google Cloud, ¿vale? Nosotros tenemos clarísimo que la seguridad en la nube requiere de colaboración, ¿vale? Hace parte de un mix entre responsabilidades de nosotros y de nuestros clientes o nuestros usuarios. Nosotros somos responsables de administrar la seguridad dentro de la infraestructura. Y ustedes son responsables de administrar todos los datos que se ponen, todas las aplicaciones que se ponen dentro de esa infraestructura, ¿vale? Nosotros les ayudamos con las mejores prácticas, plantillas, productos y soluciones que hoy pueden existir. Y lo que están viendo acá es una gráfica de cómo esa responsabilidad realmente se distribuye si ustedes estuvieran en un datacenter on-premise o en su propio datacenter o si estuvieran trabajando con servicios completamente administrados en la nube. Los niveles jerárquicos de los recursos también nos ayudan a definir esos límites de confianza que existen dentro de Google Cloud. Pueden agrupar los diferentes recursos según la estructura de la organización y los niveles de la jerarquía al final del día van a determinar esos límites de confianza y aislamiento de los recursos que hoy en día tienen. Lo que están viendo a mano derecha es, digamos, una jerarquía tradicional que existe desde los nodos de la organización hasta los recursos. A nivel del nodo de la organización pueden ver su compañía o su dominio, el dominio de su compañía. Luego, folders para organizar los diferentes departamentos o los diferentes equipos que existen dentro de la empresa. Y, por último, los proyectos o aplicaciones que ustedes al final del día vayan a estar desarrollando y de los cuales van a depender los recursos en los cuales ustedes desplieguen. Todos los servicios de Google Cloud Platform que utilizan están asociados a un proyecto. Con el proyecto o dentro del proyecto van a poder realizar un seguimiento del uso de cuotas, recursos, van a poder habilitar la facturación, pueden administrar permisos y credenciales, así como habilitar servicios y APIs que estén ligados a los diferentes productos y servicios dentro de la plataforma de Google. Las carpetas, como les mencioné anteriormente, ofrecen una administración flexible, ¿vale? Les ayuda a agrupar proyectos dentro de una organización y les ayuda en términos generales a organizar cómo van a desplegar recursos dentro de los proyectos y cómo van a estar distribuidos esos proyectos dentro de su organización. El nodo de la organización es muy importante, ¿vale? Es el que se enfoca en organizar proyectos. Tiene funciones destacadas como qué? Como la administración de políticas a nivel de organización y como la decisión de quién va a ser la persona para administrar y crear todos los proyectos o tener un control detallado dentro de los proyectos. Lo que ven en el diagrama es un ejemplo de quién es el administrador de la organización y quién puede ser la creadora de proyectos. Normalmente es ideal tener esas dos funcionalidades completamente separadas. Un ejemplo de jerarquía de recursos utilizando IAM o Identity Access Management lo pueden ver en la gráfica a mano derecha. Entonces, una política se establece sobre un recurso y cada política tiene un conjunto de funciones y miembros de esas funciones o de esos roles que al final del día se van a ejecutar sobre los diferentes recursos. Muy importante recordar que los recursos heredan las políticas de los entes o objetos superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo unas políticas de seguridad a nivel de organización, esas políticas de seguridad al final del día se van a desplegar o van a correr hacia abajo a los recursos y proyectos que efectivamente existen dentro de esa organización. Tienen que tener muy en cuenta que una política superior que sea menos restrictiva siempre va a anular una política más restrictiva en los niveles inferiores o a nivel de recursos. ¿Qué es Identity Access Management? Es un recurso, es un servicio muy importante para poder acceder a la plataforma y a los diferentes recursos que se encuentran dentro de la plataforma de Google. Es esa herramienta, ese servicio que nos ayuda a decidir quién tiene acceso a qué y cómo lo van a acceder. ¿Quién puede hacer qué sobre qué recurso? Esa es la premisa principal de Identity Access Management. Las funciones de IAM o los roles de IAM realmente son colecciones de permisos que están relacionados. Pueden administrar diferentes instancias y diferentes roles. Entonces, yo puedo decidir quién hace qué dentro de los recursos, qué servicio, sobre qué recurso y qué acción va a poder tomar. ¿Vale? Si puede enumerar, si puede eliminar, si puede iniciar. ¿Ok? A los usuarios se les asignan funciones en elementos específicos. Entonces, yo al final del día, los roles o funciones, las estoy especificando sobre un recurso. Voy a decidir quién puede hacer qué sobre qué recurso. Las funciones o roles predefinidos de IAM ofrecen permisos detallados en servicios muy específicos. Computeinstances.get, Computeinstances.list son ejemplos de esas funciones o roles predefinidos que existen hoy en día dentro de IAM. Normalmente queremos organizar los grupos de Google y dentro de esos grupos de Google vamos a integrar o vamos a agregar los usuarios. No es una mejor práctica utilizar usuarios, darle funciones o roles dentro de un proyecto. Lo que estamos buscando es de pronto crear grupos, por ejemplo, de arquitectos de seguridad, ingenieros de sistemas de operaciones, etcétera. Y a esos grupos darle el permiso para poder operar sobre proyecto o sobre recursos. Otro elemento dentro de IAM se llama las cuentas de servicio. Estas son las que controlan las interacciones entre servidores y al final del día le proporcionan una identidad a un recurso que puede llevar adelante interacciones de servidor a servidor o de servicio a servicio dentro de un proyecto. Normalmente se utilizan para autenticar un servicio a otro. Se utiliza para controlar los diferentes privilegios, roles o permisos que utilizan los recursos. Entonces, las aplicaciones que de pronto estén corriendo, por ejemplo, en una máquina virtual y quiera tener acceso a almacenamiento por objetos, va al final del día a utilizar una cuenta de servicio. Se identifican con un correo electrónico. El número del proyecto, arroba desarrollador.gserviceaccount.com es un ejemplo, o como el que están viendo abajo, ID del proyecto, appspot.gserviceaccount.com Y por último, vamos a revisar la interacción con Google Cloud Platform. Hay cuatro formas que podemos interactuar con GCP. Una es la plataforma directamente desde la consola. La segunda es utilizando Cloud Shell y Cloud SDK, si quieren instalarlo localmente en sus portátiles o en sus equipos. Y los últimos dos son apps para dispositivos móviles, donde ustedes van a poder controlar, digamos que, funciones básicas de los recursos dentro de la aplicación. Y por último, a través de API o REST, enfocado en integraciones para desarrolladores. Entonces, tienen múltiples formatos, múltiples formas para poder comenzar a interactuar con la plataforma de Google. La principal y muy probablemente la primera que van a estar utilizando es la consola, que es la interfaz de usuario a nivel web. Y les va a permitir lanzar o desplegar una máquina virtual, un firewall o cualquier otro servicio o producto que se encuentre dentro de la plataforma de una forma un poco más intuitiva. Cloud Shell y SDK de Cloud. Cloud Shell es una máquina virtual con cerca de 5 gigabytes de disco duro que les damos de forma gratuita para que ustedes puedan correr comandos a nivel de CLI, Command Line Interface, y puedan interactuar con absolutamente todos los servicios. Esto es una máquina virtual que viene con el SDK ya instalado. viene con una gran cantidad de herramientas que ya van a poder utilizar para interactuar con la plataforma de Google. Y el SDK de Cloud es el mismo SDK que corre sobre Cloud Shell, pero van a poder instalarlo en su terminal o en su portátil y van a poder interactuar después de hacer una autenticación con sus credenciales. Van a poder interactuar con todos los servicios y todos los productos que hoy en día existen dentro de la plataforma de Google. La consola. Entonces, ahí es donde tenemos todos nuestros proyectos de forma centralizada. Tienen herramientas para desarrolladores también. Existe Cloud Source Repositories, un repositorio para almacenar código que efectivamente contiene presionamiento a nivel de Git. Tienen el Cloud Shell. El Cloud Shell se despliega desde la consola o la interfaz de usuario donde van a tener esa funcionalidad desde el punto de vista de CLI. Van a poder tener Test Lab, que es básicamente para hacer pruebas de aplicaciones móviles. Van a tener acceso a todos los APIs de nuestros productos y servicios y van a poder administrar y crear los diferentes proyectos y aplicaciones que ustedes efectivamente quieran correr sobre Google Cloud. El SDK de Google Cloud incluye todas las herramientas, como les mencioné, de CLI para productos y servicios dentro de la plataforma de Google. G Cloud, G Suite y BQ son una de esas herramientas. G Cloud, todos los componentes que puedan llegar a administrar desde el punto de vista de la plataforma de Google Cloud. G Suite, una herramienta enfocada a trabajar con Cloud Storage. BQ, una herramienta enfocada hacia BigQuery. Y hay varias otras que vamos a poder explorar al pasar de los webinars. Está disponible como una imagen de Docker. Entonces, cuando lo descarguen a su portátil o lo descarguen a su máquina o a su terminal, van a poder utilizar, si ya están corriendo Docker, esa imagen. Y está disponible, como lo mencioné anteriormente, a través de Cloud Storage. Básicamente, es una versión en contenedor de SSDK que se ejecuta en una instancia de Compute Engine que nosotros les proveemos de forma gratuita, que es efímera, se reinicia cada 24 horas y tiene 5 gigabytes de almacenamiento. También pueden interactuar con la plataforma, con las APIs, vía RESTful. El acceso puede llegar a ser programático a nuestros productos y servicios, normalmente utilizando un JSON como el formato de intercambio de comunicación. Pueden utilizar OAuth 2.0 para autenticar y autorizar los diferentes servicios y la comunicación que existe dentro de la plataforma. Y cualquier comunicación externa que venga de cara hacia la plataforma. Todo esto se habilita desde la consola de Google Cloud Platform y, además de eso, les proveemos diferentes cuotas o límites y presupuestos para poder controlar los diferentes gastos o costos que les pueden generar los recursos que desplieguen dentro de la plataforma de Google Cloud. Pueden utilizar el explorador de APIs para ayudarles a escribir su código. Entonces, si son desarrolladores y hoy en día quieren comenzar a integrar los múltiples servicios y productos que efectivamente existen dentro de Google Cloud, van a poder hacerlo con las diferentes APIs y API Explorer o el explorador de APIs. ¿Vale? Les ayuda a navegar de una forma muy rápida las APIs que existen y las diferentes versiones y qué componen esas versiones que hoy en día existen dentro de la plataforma. Van a poder ver los diferentes métodos que existen para cada uno de los APIs y qué parámetros son compatibles y cuáles no. Y una documentación bastante amplia describiendo cómo opera cada uno de los servicios que nosotros tenemos. Van a poder ejecutar solicitudes bajo múltiples métodos y ver respuestas en tiempo real. Pueden realizar llamadas de una forma transparente a las APIs que una vez estén autenticadas y autorizadas. Tenemos múltiples bibliotecas para clientes para controlar los diferentes recursos de Google Cloud Platform desde código. Hay bibliotecas de clientes a nivel de cloud y bibliotecas de comunidades que están hechas de forma manual o que están construidas por nosotros dentro de Google y están a disposición de ustedes. También tenemos bibliotecas de clientes de los APIs de Google. Al final del día son generadas y puestas en código abierto por nuestros equipos y son compatibles con múltiples lenguajes como lo son Python, JavaScript, Dart, Ruby, Node.js y bueno, todos los que van a poder encontrar una vez ingresen a los links que están disponibles dentro de los slides. Para que busquen más información o para que tengan acceso a más recursos pueden entrar a cualquiera de los links que se están mostrando en la presentación desde seguridad hasta configuración de permisos como instalación y guía de herramientas de G-Cloud y del CLI-WLSDK. Los invitamos a que accedan a esos links para que efectivamente puedan comenzar a interactuar de una forma muy rápida con la plataforma de Google. Muchas gracias por atender a este webinar y esperamos verlos en el próximo. ¡Gracias!